Estamos ansiosos por volver desde marzo del 2019 que empezó esta pandemia. Nosotros estamos ansiosos por volver. Hemos hecho algunos eventos chiquitos con los protocolos vigentes, pero bueno, nada muy grande, nada muy producido, así que bueno, estamos esperando ansiosos todos los colegas el regreso de la fiesta, ¿no es cierto? Claro, durante ese tiempo cuando se ha habilitado reuniones de 20 personas, de más, menos personas, por ahí mucha gente optó por los festejos en los patios de sus casas o en lugares amplios en los interiores y por ahí requerían de sus servicios para decorar algún espacio. Exacto, es lo que está de moda ahora, fiestas muy chiquititas, muy familiares, siempre respetando protocolos, pero bueno, con eso hemos suscistido algunos colegas con ese tipo de eventos. Así que bueno, ahora estamos a la espera de que va a decidir el gobierno provincial y a su vez el gobierno local para que nos autorice. Bueno, supongo que en estos días ya vamos a tener una voz oficial de cómo va a ser la apertura de todo esto. Si bien aún, como mencionabas recién, no hay un decreto provincial y se está a la espera de ver cómo se va a implementar aquí en nuestro territorio, ¿cómo se imaginan ustedes, que están más en este ámbito, cómo se imaginan que serán estas fiestas? ¿O cuál es el protocolo que piensan que se va a poner en marcha una vez que se habiliten las fiestas aquí en la ciudad o en toda la redonda? Bueno, en lo que es la parte exterior, en lo que es afuera, va a ser un poquito más flexible a lo que va a ser adentro, yo supongo, ¿no es cierto? Claro. Como todos sabemos, como todos estamos viendo y escuchando. ¿Cómo va a volver a ser? Bueno, no se me ocurre todavía fiestas sin bailes, hemos tenido, bueno, no han sido las de resultados que teníamos antes, ¿no es cierto? La que va a la fiesta quiere bailar, quiere divertirse, bueno. Pero bueno, tendremos que empezar y ir probando, ir viendo, darle la mejor forma, manera y la que le pasen lo mejor posible en una fiesta, ¿no es cierto? Leíamos hace poquito tiempo una de las ideas que había surgido desde la Cámara de Empresarios o de este palo, digamos, de Santa Fe, que hablaban acerca de la idea de bailes en burbuja. ¿Lo ves factible esto? No, la verdad yo no. Es muy difícil. No, no lo veo porque cuando estamos de fiesta es muy difícil respetar ese protocolo. Lo veo yo muy difícil, no sé cómo lo verán mis colegas o la gente del palo, como decís vos. Pero bueno, vamos, Rosy, vamos a esperar a ver qué es lo que sale, lo que se viene. Hace un año y diez meses que estamos parados, un año y ocho meses que estamos parados. Estamos ansiosos por volver, ansiosos por ver cómo se sigue, cuál es la moda. Nuestros clientes nos están esperando. Tengo clientes de abril de 2020 que me están esperando, un año de 15, casamientos y bueno. ¿Todas estas fiestas están reprogramadas? ¿Están a la espera, digamos, de una habilitación? Tenemos todas mis fiestas y que de paso aprovecho a agradecer la paciencia de nuestro cliente que han estado esperando, como nosotros, la apertura de los eventos. No se ha reprogramado nada porque no había nada para reprogramar, porque no había una fecha precisa para la apertura. Bueno, ahora se está hablando. Vamos a ver ahora cómo encaramos las fiestas que tenemos pendientes, porque nosotros tenemos que recibir todos nuestros nuevos clientes que vienen por nuevas fiestas. Y las fiestas pendientes de todos los colegas nuestros están en las mismas, o sea que nosotros tenemos que cubrir todas nuestras fiestas pendientes y todas las fiestas que se vienen. Así que bueno, ojalá sea mucho trabajo. Habrá que tomarlo con calma porque son eventos que se van a coincidir, van a... Vamos a estar... Con la agenda apretada. Exacto, exacto, exacto. Así que bueno, vamos a ver cómo sale esto, Rosy. Oscar, ¿ya has recibido consultas después de lo que fue este anuncio a nivel nacional de gente que justamente no ha contratado los servicios aún, pero que ya se anima a preguntar por fiestas para el año que viene? Sí, sí, sí. Yo tengo un montón de consultas para fiestas del año que viene, fichas reservadas tengo para el año que viene. No tomamos dinero porque no sabíamos qué es lo que va a pasar, pero sí tomamos como compromiso reservas de fichas. La gente sigue llamando, sigue preguntando, bueno, y nosotros a medida que podamos vamos informando, ¿no es cierto? Porque tampoco queremos dar una información que no sea la precisa. Claro. Sí, en realidad esto es mes a mes, viendo cómo se desenvuelve la situación epidemiológica y si las medidas continúan o frenan o se da marcha atrás. Exacto, exacto. Bueno, por lo pronto quienes estén interesados y quieran consultar, que ya estén pensando en una fiesta para lo que será el verano, el año que viene, estos próximos meses, bueno, que se animen a preguntar, que se acerquen a dialogar con ustedes. Y lo importante es esto, reservar la fecha por la gran cantidad de consultas que puede llegar a haber y fiestas que han sido reprogramadas. Exacto, exacto. Se van a coincidir eventos. Nosotros, bueno, tenemos la particularidad de hacer hasta dos o tres eventos por fin de semana. Pero bueno, lo ideal es poder cubrir todos los eventos, ¿no es cierto? Bien. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo posible para que las ventas salgan como estábamos acostumbrados.